La máquina continúa buscando laterales y el argentino Gonzalo Piovi se une a la lista de jugadores que busca Cruz Azul. Antes de continuar, invitarte a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y a que nos dejes en los comentarios tu opinión. Bueno gente, sean bienvenidos a un vídeo más. En este caso tenemos que hablar de un futbolista que ha sido vinculado a Cruz Azul y que el día de hoy se puede confirmar. Esto gracias a la agencia Dodici Sports, que es la agencia que representa a Gonzalo, del interés del cuadro cementero por el futbolista argentino de Racing. A ver, han sonado algunos rumores de que sería un contrato de cuatro años, cosa que se me hace extraña. Pero bueno, por lo menos a nosotros la agencia que representa al futbolista no nos comentó alguna duración de contrato. Pero que el interés por el futbolista es cierto. Todavía no hay una oferta formal como tal, pero sí Cruz Azul se ha mostrado bastante interesado en el futbolista. Incluso ya hubo acercamiento con gente de Racing y evidentemente con el futbolista. Bueno a ver, Gonzalo, 29 años, futbolista argentino. Su posición natural es como lateral, pero también puede jugar como defensa central. Y evidentemente si llega Cruz Azul, estaría llegando a ocupar la posición como lateral. Futbolísticamente no podemos hablar mucho de él, porque aquí estaría mintiendo si digo que conozco cómo juega el futbolista. Si bien es cierto, gracias a algunos jugadores que han llegado a Cruz Azul, se puede analizar algunos partidos, incluso partidos de Racing. Es difícil ya que no se le presta la atención a este futbolista como tal. Así que desconozco de su calidad, pero me resulta curioso que en Argentina estarían contentos si es que el jugador sale de Racing. Así que nada, la agencia Dodici confirma el interés de Cruz Azul por Gonzalo, aunque desafortunadamente otra vez vía promotores. Algo que lamentablemente ha ocurrido en Cruz Azul en los últimos años y todo parece indicar que continuará de la misma manera. Estaremos pendientes si es que llega alguna oferta formal ya para Racing. Y de momento lo dejamos por aquí, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.